... ... ...escenario a minutos de que suban a cerrar la jornada de dos días de Goín, Brenda, presentanos, contanos con quiénes están. Bueno, estamos acá con nada más ni nada, menos que los tulipanes, mirá lo que es esto. No, una maravilla. Chicos, llegaron temprano a Carmen de Areco, queremos saber si pudieron recorrer, descansaron, ¿qué hicieron desde hora temprana? Nada, vinimos de tempranito para chequear todo, nos gusta probar sonido, que el show salga impecable. Bueno, recibió Brenda, una fenómena, ojalá todos los municipios tuvieran una secretaria de cultura así que entiende de lo que estamos haciendo de estos festivales. Y bueno, nada, súper contentos, estuvimos recorriendo un poquito, recién venimos de comer de Don Mateo. ¿De Don Tomás? Don Tomás, perdón. De Don Tomás, nos atendieron genial. ¡Corte! ¡Va de nuevo! Que estuvimos, que estuvieron comiendo, ¿dónde? Estuvimos comiendo en Don Mateo, que acá... ¡Corte! Toma, 13. Toma, 1599. Vamos. Y llegaron en horas tempranas, estuvieron probando sonido y comieron en... Venimos de comer, ¿de dónde? ¡Don Tomás! ¿Cómo comieron en Don Tomás? Sí, comimos tremendo un asado, nos hicieron las chicas, ahí Gladys y Samantha se llamaban, algo así. No me acuerdo de otro nombre, pero bueno. Bueno, pues lo importante que nada, estamos acá con Brendita, con Sole, que ya son como amigas, estuvimos hablando ya hace más de 15 días, para que esto salga genial. Y bueno, nada, ahora minutitos de subir y dejar todo arriba al escenario para armar una verdadera fiesta, que la fiesta del pastel 2016 sea... ¿Qué diferencia tiene la fiesta popular como esta a un escenario más estructurado, más protocolar? Y nada, a nosotros nos encanta, hacemos mucho lo que son fiestas provinciales, fiestas nacionales, fiestas del Mercosur, y nos encanta seguir conociendo ciudades, provincias, y llevar nuestro ritmo loco que suena tremendo por todo el país. Bueno, y van a tener un invitado, ¿dónde está el invitado de lujo? ¿Se fue? ¿Están por ahí? Se fue, se fue. Bueno, se perdió el minuto de fama. Vení, vení, number one, vení. Pedro, mirá que el letraje. Igual todo mal con Pedro, porque se puso una camisa de River. Se vino modesto. Se vino discreto hoy Pedro Portesi, el número uno se vino discreto. Por ser usted, lo voy a perdonar los colores, por ser usted. Cuénteme cuál es su rol de esta noche. Bueno, esta noche vamos a estar en el escenario mayor, presentando este grupo de amigos que estuvieron hace tres años en Carmen de Areco. y vos también estuviste esa tarde donde también estuviste bailando en el Club Recreativo. Está bien, sí, ya los conozco a los chicos, ya los conozco. Chicos, los espero, sos terrible, sos terrible. Prenda, muchas gracias por el espectacular cierre que vamos a tener. Ya los dejo porque me quiero ir a poner en primera fila para disfrutarlos. Bueno, dale, espérame con un fernecito que ya vamos para allá. Corten, corten. ¡Don Mateo! ¡Vamos todos chicos! ¿A dónde cenaron? ¡Don Mateo! ¡No! ¡Va de nuevo! ¿Dónde cenaron? ¡Don Tomás! Un aplauso para Don Tomás. ¡Vamos! Y esto es Ritmo y ¡Va! Si tu novia se marchó ¡Tómate un libro, no olvides! Si tu jefe... ¡Soy los Unibir Padres! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Áñate azúcar! A ver, esas palpitnes nos escuchan. Mirá que los papis te lo um... ¿Quién va a alcance? ¿Quieres bailar? ¿Se tiene pie y el tri? ¡Nos escucha! A ver el grito de las chicas A ver el grito de las mamás A ver el grito de los bebés Los hinchas del River Los hinchas de Boca A bailar todos y empieza el ritmo ¡Buenas gracias a todos! 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 Esta niña no me queda, ni niña ni manera, la, la Solo queda lo que pasa, pero si esta no me queda Que se mueva, no me hagas nada, la La gente se le va a pasar, si me quiere, no me hagas En mi cabuna, no me hagas nada Pero la gente se caiga, y la gente no me suda Y vivir así no da para más Pero si esta niña, de la noche ya querida Y cuesta para continuar No me hagas nada, no me hagas nada No me hagas nada, no me hagas nada Por eso yo te quiero cantar De verdad Que yo estoy enamorado Soy enamorado de ti Que yo estoy enamorado Soy enamorado de ti ¿Cómo me voy a olvidar? Ya que te encuentro Esa es la vida ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo que me pasó en la vida Fue lo que me pasó en la vida Fue lo que me pasó en la vida Y quiso elegir el azar Que se acabara ese mismo día Fue lo que me pasó en la vida Y en una noche de amor Que se acabara ese mismo día Esa es ilusión Por ver a veces Si lo esperas que se suelte Esa es amor Un ave más Y que ya nada no pueda hacer nada Y que ya nada no pueda hacer nada Y que ya nada no pueda hacer nada Y que ya nada no puedo hacer El azar de ese mismo día Me garantizan Me garantizan Me garantizan Me garantizan Dime que Ven en el agujero Eso es de la vida Ahora con la cara de un raposo Yo voy a tocarme, o no voy a tocarme, o no voy a tocarme Yo voy a tocarme, o no voy a tocar, yo voy a tocarme Yo voy a tocarme танillo Yo voy a tocarme, o no voy a tocar, yo voy a tocarme Y el 건raelí se compara cuando ven, las cosas you get Yo voy a tocarme, o no voy a tocarme Yo voy a tocarme, o no voy a tocarme Yo nacío, y yo nací a tomar me tocarme Dígame Yo lo quiero saber Se ha tomado todo el vino 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 Muchísimas gracias ¡Fuerte aplauso para los dos futuros de Chile!